Bien amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo se hizo para tomar esta entrada en el AUD CAD. Es una entrada muy buena que identifica muy bien todos los patrones del sistema Fearless. Que simplemente ustedes, utilizando Order Blocks y estructura de mercado, van a poder tomar este tipo de entradas. Entonces, quiero que vean cómo se ve en el gráfico de un minuto donde tomamos la entrada. Quiero que vean cómo se ve en el gráfico de 15 minutos. Quiero que vean cómo se ve en el gráfico de una hora. Y quiero que vean cómo se ve en el gráfico diario. Aquí viene la explicación. Cuando el precio, nosotros, cuando el precio está haciendo acumulaciones, normalmente después hace una expansión. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un movimiento de acumulación en esta zona, que genera una expansión, rompiendo este mínimo. En algún momento el precio debe devolver a esta zona y ver si, en ese nivel, los institucionales defienden posiciones o no defienden. Así, igual que en esta que estamos viendo acá. Aquí hay una zona de acumulación, una expansión y en algún momento el precio retrocederá y podríamos buscar algún tipo de entrada al sistema. ¿Listo? En este caso, podemos visualizar cómo claramente después de esta zona de acumulación hubo una expansión y el precio retrocedió a esta misma zona. Entonces, fíjense. Por esto es el order block grande. Vamos luego a un marco de tiempo de una hora. Cuando el precio ya llega ahí, vamos a un marco de tiempo de una hora y esperamos quiebres. Entonces, aquí hubo un primer quiebre, que probablemente dio algún tipo de entrada. Luego ya no hubo más quiebres. Aquí hubo otro quiebre. Y aquí el tamaño sí importa. Fíjense. Hay un quiebre y un retroceso. Pero en este quiebre de una hora, el precio va, toma un poquito de liquidez y boom, arranca con muchísima fuerza. Aquí es donde llega el tamaño sí importa. ¿Por qué? Porque si buscamos una acumulación y expansión bajista en el marco de tiempo diario, en este marco de tiempo de una hora, ¿qué tenemos que buscar dentro de esa zona? Acumulación y expansión bajista. Aquí la tenemos. Efectivamente, teniendo esto, trazamos el order block, que es la vela con más volumen dentro de la zona de acumulación. En este caso es esta. Y esperamos que el precio vuelva ahí. Fíjense cómo el precio vuelve ahí, sin ningún problema. Y en esta zona, ya me voy a los 5 minutos. Y en 5 minutos vuelvo y aguanto exactamente lo mismo. Fíjense lo que sucedió aquí. Voy a hacerle el replay para que vean cómo se hace para cuando uno toma la entrada. Entonces, voy a quitar esto. ¿Sí? Miren, aquí tengo dentro de la zona del marco de tiempo de una hora. Tengo una acumulación. Me gusta cuando eso sucede. Obviamente, aquí hay divergencias y hay más cosas que nosotros explicamos en nuestros entrenamientos presenciales. Y en el entrenamiento digital, el digital lobby. Y miren, aquí tenemos acumulación. Expansión con ruptura. Y sencillo. Vengo y miro cuál es la vela que tiene más volumen dentro de este nivel. Aquí la tengo. Es esta. Proyecto un poco y espero que el precio vuelva y se mete. Entonces, es expansión y vuelve y se mete inmediatamente. Ahí voy a un minuto. Me gusta mucho ir a un minuto para tener un poco más de precisión. Acumulación fuerte. Grande. Expansión con mucho volumen. Y retroceso sin volumen. O sea, que tiene más fuerza para ir hacia abajo que para ir hacia arriba. Me encanta. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de ventas. Entonces, acumulación, expansión bajista en diario. Acumulación, expansión bajista en una hora. Acumulación, expansión bajista. En el marco de tiempo de 5 minutos. Y luego, vela potente. Con arranque y volumen en este marco de tiempo. Fíjense lo que sucede aquí. Tengo una vela muy potente. ¿Sí? Y quiero que esto sea muy claro. Tengo vela potente, pero no tengo volumen. Miren lo que va a suceder. Espero. Tranquilo. Paciencia en lo que sucede. Precio vuelve. Tengo velas, pero no tienen volumen. Paciencia. Y miren la gran diferencia. Se nota. Se nota la gran diferencia. Paciencia. Esta vela te hubiera ido y te hubiera sacado en stop loss. Esto es lo que yo estoy buscando. Una vela potente con mucho volumen. ¿Ven la diferencia en el volumen? Excelente. Ven y coloco la entrada a precio de mercado. Así es seguro estar dentro. Cuando ustedes colocan posiciones con órdenes pendientes. A veces el precio les queda faltando un poquitico para que les entre. Y por eso hemos hecho esta optimización del sistema. Para que siempre puedan entrar y se aseguren que estén adentro. Stop al final del máximo. Aquí está el máximo. Voy a redondearlo a 7 pips para tener en cuenta el spread. Y como mínimo objetivo, yo debo de buscar el 3 a 1. Como mínimo objetivo. Ese es mi mínimo objetivo. ¿Bien? Ese es mi mínimo objetivo. Ahora. Estoy viendo que tengo una estructura de una hora. Y esto es muy importante. Miren la estructura de una hora lo que me está entregando. Me está entregando que el mínimo está aquí. Este es el mínimo de una hora. En esta zona. Me da un 4 a 1. ¿Sí? Ahí. Yo voy por el 3 a 1 como mínimo. ¿Listo? Obviamente tenemos gerencia de operaciones. ¿Y qué es una gerencia de operaciones? Tenemos que hacer break even en el 1 a 1. Tenemos que retirar el 50% de la operación en el 2 a 1. Bueno. Toda esta gerencia de operaciones ya se les enseña con más profundidad en los entrenamientos. Y en el Digital Lobby está explicada paso a paso con todos nuestros videos. ¿Bien? Entonces vuelvo al marco de tiempo de 5 minutos. Como les dije. Me aseguro que por lo menos tenga yo relación su mismo beneficio de 3 a 1. Aquí tengo 3 a 1. ¿Sí? Eso es lo mínimo que estoy planteando. Vuelvo al de un minuto donde estoy tomando la entrada. La entrada la estoy tomando en esta zona. Aquí súper puntual. Y tengo el... Tengo el... Ups, ups, ups. Se me corrió esto mucho. Ya lo voy a traer para acá. Bien, perfecto. Y tengo aquí mi 3 a 1. Ahora sí organizámoslo bien. 3 a 1 como mínimo. Arranca el precio. No alcanzo a llegar a break-even. Está en la posición abierta. El precio en este momento alcanza el break-even. O sea, alcanza el 1 a 1. Ya voy ganando por lo menos la misma cantidad de dinero que voy perdiendo. Es decir, en este punto el stop loss pasa a la zona de entrada. Ya sí se devuelve. No pierdo nada. Cuando llegue por aquí al 2 a 1. En este caso, llega al 2 a 1. En el 2 a 1, retiro la mitad de lo que voy ganando. Aseguro ganancias. Y dejo correr el resto libre de riesgo hasta el final. Para poder terminar de sumar. Entonces es muy bonito lo que sucede en este nivel. Porque es el tercer nivel del sistema Fibless. Ahí toca el 3 a 1 perfecto. No crean que es coincidencia. Y ustedes ya, basado en estos niveles, pueden ir revisando. Que por ejemplo, esta zona es una zona muy fuerte. De mucho volumen. Y que lo más probable es que el precio llegue por lo menos hasta aquí. ¿Listo? En este caso, pues tenemos una buena relación. Voy a aumentar el stop aquí. Para que teníamos 7 pips. Es una relación 3.6 a 1. Maravilloso. Y el precio la termina tocando. Entonces, si ustedes ven y hacen la matemática sencilla. ¿Qué van a tener? Que en el 2 a 1. Retiran el 1%. Perfecto. Y acá, ya no van a sumar el 3.6. Ahora van a sumar el 1.8. ¿Por qué? Porque como ya retiraron la mitad. 3.6 dividido 2. Ganan el 1.8. Más el 1 que se ganaron. Al final, en esta posición, se suma 2.8% de utilidad frente al valor de la cuenta. Que es muy bueno para un solo trade. Ahora, ¿cuánto duró esta operación? Muchas personas se preocupan por eso. Esta operación duró 5 horas y 5 minutos. Es una operación que no está dentro del scalping. Que son minutos menos de una hora. Pero tampoco está en el swing trading. Que pueden ser días, incluso semanas. Es una operación que está casi dentro del day trading. Para que ustedes, al final, dentro de una jornada laboral. Puedan obtener un resultado. Sea positivo o negativo. Pero que no se vayan con esas posiciones. Que los dejan como a la deriva. Muchas veces tenemos ese sentimiento. De no saber qué va a pasar. Y es la incertidumbre. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Pero con este tipo de cosas. Con este tipo de sistemas. Que te entregan resultados. Mucho más rápido que los otros sistemas. Pues vamos a poder dormir más tranquilos. Tener una vida más plena. Y disfrutar de la mejor profesión del mundo. Que es el trading. Así que si te gusta este video. Pues empieza a practicar. Empieza a hacer backtest. Y empieza a tratar de identificar estructuras de mercado. Y order blocks. Y vas a ver que cuando el precio regresa a esas zonas. Pues vas a tener unas muy buenas posibilidades. De tomar entradas. Mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trading. Y nos vemos en un próximo video. Comparte para que más personas lo vean completamente gratis. Aprendan completamente gratis. Y nos vemos en nuestros eventos. Y entrenamientos presenciales. Y digitales. En donde está explicado todo el sistema. Completico con todas las herramientas. Para que ustedes puedan ver entradas de este tipo. Para que puedan ver entradas y análisis completicos. Así con todas las herramientas. Y no se vayan a perder absolutamente nada. Nos vemos entonces en una próxima. Un saludito para todos. Y chao, chao.